Beli, 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 beli ¿Recuerdas tú aquella tarde gris? En el balcón aquel donde te conocí Yo te miré y en un beso febril Que nos dimos tú y yo, sellamos nuestro amor Ah, la, la, la Ah, ah, na, 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 na Ah, na, 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 na Ah, na, 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 na Ah, na, 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 na Ah, na, 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 na Ah, na, 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 na Aquella tarde gris, en el balcón aquel, donde te conocí. Yo te miré, y en un beso febril, que nos dimos tú y yo, sellamos nuestro amor. Recuerdas tú, la luna se asomó, para mirar feliz, nuestra escena de amor. Hoy ya no estás, y lleno de dolor, hoy solo en el balcón, suspiro por tu amor. Hoy ya no estás, y lleno de dolor, hoy solo en el balcón, suspiro por tu amor. Tú volverás, lo dice el corazón, porque te espero yo, colmado de ansiedad. Y me darás, tu amor igual que ayer, en el balcón aquel, la luna brillará. Y me darás, tu amor igual que ayer, en el balcón aquel, la luna brillará. Recuerdas tú, la noche en que te vi, pero que mira cuando uno se enamora, le suceden, esas cosas maravillosas. Recuerdas tú, la noche en que te vi, ya no estás más a mi lado corazón, y en el alma solo siento soledad. Recuerdas tú, la noche en que te vi, la luna nos miraba, las estrellas brillaban, la noche que yo te vi. Recuerdas tú, la noche en que te vi, la noche de anoche mami. Amorcito corazón. Amorcito corazón. Recuerdas tú, el beso que te di, el beso que te di, el besito pa' ti, besito pa' mi, besito de coco nena. El beso que te di, la mayor ambición que yo tengo en la vida, es estar junto a ti. El beso que te di, vida mía yo te invito a que hagamos una fiesta. El beso que te di, de besos, de caricias y pernetas. El beso que te di, y tú pa' mi, y yo pa' ti, y tú pa' mi, y yo pa' ti. El beso que te di.